pero espera espera yo me encargo de esto mi amor déjame defenderte no me más tranquilo dame un momento dios mío este si el moho si el moho si el moho explícame qué quiere que te explique qué es lo que te pasa porque haces eso lo que pasa es que estoy evitando de que cometa una desgracia ese hombre no te conviene y que sabes todo lo que me conviene hace tiempo que yo dejamos estar juntos porque vienes en este preciso momento y me besas así delante de él que es lo que quieres te lo estoy diciendo no te conviene estar con ese hombre siquiera no vuelve a estar conmigo pero él no te merece ni siquiera mejor cállate que tú no sabes lo que me conviene o no y no te metes en lo que no te importa ahora bien no te atreves de nuevo hacer eso bueno está bien no te voy a decir nada luego espero que no vaya donde me pidiéndome perdón y dándome la razón de lo que traté de evitar de perdón eso nunca no lo creo ya te dije déjame en paz que hace tiempo que te saqué de mi vida está bien vive tu mundo de fantasías mira yo necesito alguna explicación de quién es ese hombre mira todo tiene explicación mi vida pero ven toma continuamos donde nos quedamos no 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 yo necesito que tú me explique que quién rayos ese hombre que yo no yo nunca había visto está bien amor él es mi ex y pues quiere impedir que yo sea feliz me está haciendo la vida imposible y pues olvídate de él y continuemos ven no vemos mira yo eso lo pienso resolver como hombre no 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 tienes que hacerlo que yo lo puse en su puesto es que yo no me voy a quedar con los brazos cruzados sabiendo que ese ese tú es y encima tuvo como está como si nada alguna alguna cosa está pasando no está pasando nada hace tiempo que lo dejé a él y pues él como te dije que hacerme la vida imposible incluso ahora me dice que no es el hombre que me conviene y que no te acaso que por eso hizo lo que hizo oye amor si tú no quieres que yo vaya hacia allá para para yo arreglar las cosas tú siento todavía las cosas por él no siento nada por él créeme a mí si sintiera algo por él no tuve salido la oportunidad de estar conmigo a ti así que por favor continuamos amor yo te conozco muy bien y tú y está muy a la defensiva así que mejor dame el anillo y no me va a casar nada contigo ya pero amor y yo sabía yo sabía que esto iba a terminar así porque como es posible que en medio de de pérdida de compromiso de propuesta de compromiso venga este hombre la vez en la boca no esto no esto no podía terminar de otra manera que no sea de ésta pero pero él no se va a quedar aquí aquí no se va a quedar hay amigas no te imaginas lo que me acaba de pasar pero y qué es lo que te acaba de pasar amiga porque usted no está muy preocupada mira justo cuando la vez me está perdiendo matrimonio viene mi ex y me pega tremendo beso hay amiga pero que tú te lo quieres comer todo no eso no es así y lo sabes pero qué tipo de amigas tú me ayudarme lo que hace es que me decepcionas claro que no quiero estar con él es mi ex simplemente lo hizo a propósito de que porque él no es el hombre para mí me dijo que él no quiere que sombrote conmigo pero dime bueno él para decidir hay una manera de la que yo te puedo ayudar pero tienes que darme uno de los dos y ahí va tú con tus cosas hay pero sólo te quiero ayudar pero y qué es lo que te pasa a ti acaso te lo quieres comer todo te quiere comer el barrio entero no no es el barrio entero y sabes que no soy así que la que es así es otra que le encanta comerse el barrio entero y a los maridos de sus amigas también así que mejor calladita la boca que ya son muchos secretos tuyos bueno yo también podría hablar con uno de ellos si tú me lo permites no no vas a hablar con ninguno porque te conozco a tus mañas y sé de lo que eres capaz así que mejor no hay amiga que de confiar a que de confiada eres mira hasta me voy de aquí porque tú ya me estás faltando al respeto detente ahí un momento se supone que eres mi amiga para yo desahogarme no para que te vayas así y mucho menos que quieras comerte a mi novio y a mi ex bueno pero no quieres compartir conmigo que puedo hacer mejor quédate con tu patroncito ese que tan mal gusto tienes mira ya ya me colmaste la paciencia ya me voy con amigos así mejor nada mire 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 discúlpeme discúlpeme pero lo que pasa es que yo necesito comprender y entender cómo es que usted aguanta o permite una cosa así que su prometida se esté besuqueando con usted está muy equivocado yo no aguanto nada yo yo me di cuenta de eso ahorita mismo y de que me enteré ni siquiera quiero estar con ella como yo voy a estar con una con una una tipeja así que que está con otro hombre pero eso es lo mejor entonces porque de verdad que yo lo entiendo si usted se imagina usted casado con ella y que venga y tenga un niño y ese niño no se parezca usted sino a quien usted es que no hay que imaginarlo porque eso no va a pasar y yo no voy a estar con ella y tú no tampoco debe meterte en eso porque son problemas míos y al fin y al cabo voy a estar con una una tipa así así que tampoco me está hablando y metiendo cosas a la cabeza que no son no estoy metiendo nada simplemente estoy diciendo que usted no debería de permitir algo así y por por si en algún momento le llega por lo menos la mínima idea de querer volver con ella piense bien las cosas que hasta me voy y toma toma esto para ti y me haces o regalar a alguien una tipa que tenga tú por ahí que no te pasa lo mismo que a mí que ahora mismo tengo la mente muy ocupada y voy a ver si me voy por una fiesta palo para poder desinteresar la mente hablamos luego oye te voy a decir no sé cómo fuese capaz de hacer eso ahora mi novio piensa que estoy enamorada de ti cuando no es así espérate mira lo que yo te voy a decir yo si te dije a ti que iba a permitir que ustedes fueran novio a pesar de que tú ya no estuvieras conmigo pero en ningún momento te dije que podían casarse porque las pertenencias todos los bienes que tú y yo hemos conseguido entonces van a ser parte de él también mira yo eso no lo voy a permitir cállate la boca quién eres tú para permitir que tenga novio me case como que tú eres mi papá y me vas a dar permiso pues te equivocas que vienes conseguir yo contigo porque que yo sepa tú no tú y yo nunca vivimos dentro de una casa simplemente fuimos novio y lo que tú puedes regalados no son tus bienes son mis cosas que tú me regalaste porque quisiste claro que así son mis cosas porque yo te las regalé y como te dije no voy a permitir que lo que yo te haya dado a ti lo puedas disfrutar con otro hombre además todo lo que te di es mi propiedad y a pesar de todo tú también lo eres te equivocas no eres mi padre ni soy tu propiedad estás muy equivocado y esto no se va a quedar así eso te lo prometo haz lo que quiera al final terminará dándome la razón de igual forma eres mía y no podrás ser de nadie más sí pero explícame qué pretende hacer tu amiga qué decisión ella va a tomar bueno en realidad no sé qué decirte porque ella ama a uno y quiere al otro bueno pero es que está complicado ya no puede estar con los dos y ese pobre vecino mío gabriel que está tan enamorado de ella no sé si tú sabías pero él aparte de proponerle matrimonio tenía una luna de miel planeada para las vegas nevada bueno sólo pierde ella porque una persona así no puede estar con dos hombres a la vez además yo hablé con ella y le dije que me dejara uno de ellos dos y ella no quiso acceder bueno pero es que tú también tienes que entenderla y supongamos pero tampoco me entiendes a mí porque tú estás solo y ni caso me haces mira yo tengo algo que hacer hablamos luego tú debes de hacerme caso a mí te digo hablamos después que tengo algo que hacer se me estaba olvidando que dejé una ropa tendida pero en la casa ni tan mal que te ves también chiquito el malvado por fin te encuentro amor te estaba buscando porque tengo que decirte algo oye se me tú sabes que yo ahora mismo no quiero saber de ti ni verte la cara y estaba pero por dios amor de estas tonterías de pensar esas cosas viene a decirte que se está dispuesto a irte lejos conmigo donde nadie nos moleste ni nos conozca yo me voy contigo donde sea si quiero empezar una vida contigo lo que pasa es que víctor me tiene amenazada con que sólo puedo estar con él que me da permiso de tener novio pero no de casarme y por eso esas cosas y no quiero no te dejado actuar porque no creo que te busques un problema con una persona así que no vale la pena por favor amor entiende me entiendo mi amor pero es que estaba muy confundido realmente y tuvo con esa preocupación de seis ya me tenía prácticamente vuelto loco con eso mi amor no quiero que dudes de mí yo sólo quiero estar contigo lo que pasa es que él me ha hecho la vida imposible como te dije incluso ahorita fue y me amenazó y me dijo que no voy a hacer desde si no voy a hacer de nadie pero te digo vámonos lejos y vámonos donde sea pero juntos amor está bien es una buena idea de irnos lejos para que no se atreve ese estúpido a dañar otra relación tan bonita que iba va a ser bonita a partir de ahora